Dance, say, dance for me, dance for me, dance for me, yeah, oh One more time to make a mountain wind and flow, yeah, say, move for me, move for me, move for me, yeah, oh Monkey, 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 dance monkey, dance monkey Hey, ¿qué pasa, people? Soy Atreyu y aquí estamos en una nueva canción de Beat Saber Dance monkey, hoy toca dance monkey ¿Por qué? ¿Por qué me lo habéis pedido mucho y ya tocaba? Es una canción que me encanta, tiene buen rollito ¿Lo tiene todo? ¿Por qué no lo voy a hacer? ¡Claro que sí! Oye, uff, espera que estoy cansado, eh, que eso de cantar sin respirar no os lo recomiendo, oye Así que bueno, es una canción que está en expert, son 763 notas, que no está nada mal, empieza a mí y acaba, uah, mola mucho, mola mucho, ya verás Oye, vamos a darle, ¿no? ¡Vamos! 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 ¡Muy pasillitos! ¡Los pasillitos! ¡Tela! ¡Vais a quedar sin ladrillos con tanto muro! ¡Vais a quedar sin ladrillos con tanto muro! ¡Vamos a estar sin ladrillos con tanto muro! ¡Vamos a estar sin ladrillos con tanto maquillito! ¡Oh! ¡Me ha dado en toda la cara! ¡Te lo juro! ¡Guayla! ¡Ha traspasado el sable y me ha dado en la cara! ¡Me ha molado, eh! ¡Me ha molado mucho! ¡He fallado cuatro notitas! ¡Cuatro! ¡Siempre estoy ahí en cuatro! ¡Cuatro! ¡Guau! ¡Guau! ¡Eh! ¡Pero me ha molado mucho! ¡Ha ido encrechendo, eh! ¡Ha empezado así normalita! ¡Tan, tan! ¡Uf! ¡Al final voy a coger otra versión! ¡Pero no! ¡Luego se ha animado a esto! ¡Y me ha encantado, tío! ¡Dance Monkey! ¡Me hago un loop sobre mí mismo! ¡Sobre mí mismo! ¡No sé ni cómo acabe la canción! Así que ya, ¡Punto! ¡Punto! Bueno, se la dedico a todos aquellos que me habían pedido Dance Monkey, esta grande De Tons and I Yes, la he tenido que leer, no sabía de quién era Pero bueno, nada menos Espero que os haya gustado, que os haya divertido, que la habéis bailado en casa Que la hayáis cantado en casa, no tan bien como yo Por supuesto, porque es imposible Pero dale a like, comentad, suscribiros, compartid Y... Bye bye